Salías del temblor Y la llorona cuando al pasar Salías del temblor un día Y la llorona cuando al pasar Tan lindo que vivir ya Y la llorona que en la virgen Te creí tan lindo que vivir ya Y la llorona que en la virgen Te creí Ay, dé mi llorona, llorona, llorona Llévame aquí Ay, dé mi llorona, llorona, llorona Llévame aquí Tapame con tu reposo, llorona ¿Por qué me muero de frío? Tapame con tu reposo, llorona ¿Por qué me muero de frío? Tapame con tu reposo, llorona ¿Por qué me muero de frío? Tapame con tu reposo, llorona Y la llorona, llorona Que no se aparta de mí Dos besos llevo en el alma Y la llorona, llorona Que no se aparta de mí El último año de mi madre Y la llorona, llorona Y el primero que te di El último año de mi madre Y la llorona, llorona Y el primero que te di Ay, dé mi llorona, llorona De azul celeste No se que tienen las flores, llorona Las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento Llorona, parece que es tan grande Que cuando las mueve el viento Llorona, parece que es tan grande Están llorando Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias.